Música 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 Un saludo especialmente para que sin lectura para que le digas a Lucita de la Buena eh, vos te invitamos a este tema dedicada con cariño a los éxitos hermanos se llama el corrido del maestro Parra con la haciendo Corridito Música 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 el polinito de canción textivo el corriente es el estado de Guerrero se llama el polinito de La Polinita el carradito ahí los corales no leen los corales corría en la calle yo el polinito de 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 ese es el polinito que a la vez con el día así gozar el gobierno que a la vez con el día así gozar el gobierno como la zona de la luna Deja tu reina, a ser duro de verlo, a ver su soledad, y te voy a dar como amante, que te voy a besar, y te voy a dar como amante, que te voy a besar. Deja tu reina, a ser duro de verlo, a ver su soledad, y te voy a besar, 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 y te voy a besar. Deja tu reina, a ser duro de verlo, a ver su soledad, y te voy a besar, 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 y te voy a besar. Deja tu reina, a ser duro de verlo, a ver su soledad, y te voy a besar, y te voy a besar. Deja tu reina, a ser duro, y te voy a besar, y te voy a besar. Deja tu reina, a ser duro de verlo, a ser duro de verlo. ¡Eres amor!